El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo Eso! Bien! Te doy lo que sea Si me consigue un taxi Te me llegan a casa No papi! Esta como a 4 horas de aquí Papeo, valería la idea Bueno Así que Estamos muy contentos de Estar aquí Porque ha sido un evento Está haciendo un recorrido muy duro Comenzó lloviendo Bueno Es un evento que estamos intentando Realizarlo hace Ya unos cuantos años Estoy radicado en España Y no veía la manera De hacerlo realidad Gracias al apoyo De muchísimas personas Se está Se está haciendo un hecho Y lo único que esperamos Es que pueda servir Para que se dé a conocer Que hay una sala de niños quemados En Honduras que se llama Crisac Está enfrente del Hospital Escuela Y estamos intentando Recaudar fondos El reto está siendo Muy duro Como digo Salimos de Puerto Cortés A las 3 de la mañana Son las Llevamos 13 horas 15 minutos Llevamos 13 horas De recorrido Y todavía nos quedan Cerca de 5 Y bueno Esperamos Que siga siendo bien Que siga saliendo bien Como hasta ahora Y bueno Esperamos el apoyo De todo el mundo Gracias